Nos da mucha tristeza informar sobre un nuevo robo que ha afectado una escuela de párvulo, en este caso, como ha sido en otras oportunidades en otros sectores de la comuna, jardines infantiles. El de esta madrugada, cerca de las 6 de la mañana, específicamente como un cuarto para las 6 de la mañana de este día jueves, fue el robo a Peter Pan, que es la escuela de párvulo que se encuentra acá en el sector de las dunas. Lamentablemente, al ingresar el personal a este centro educacional, se encontró con la sorpresa de que se habían robado algunos enseres de limpieza. Y no es la primera vez, tenemos entendido que durante este segundo semestre, esta es la segunda vez que este centro de estudios para pequeños ha sido víctima de robo. Queremos conocer más detalles sobre esta situación y cuánto afecta también a la comunidad escolar. Y por eso vamos a hablar con quien está a cargo del fomento de la lectura, Sebastián González, actor. Y me imagino que muy triste, estaba acostumbrado a dar alegría, a contar cuentos a los niños, pero hoy día la jornada fue bastante triste por encontrarse nuevamente con los resultados de un robo. Claro, impotencia también, rabia y un poco de desazón por la forma en que compañeras y compañeros llegaron hoy día en la mañana y al abrir las puertas vimos que habían saqueado nuestra bodega donde se llevaron en esta oportunidad mucho material de aseo. Quedamos prácticamente con lo puesto para limpiar y este es un material que les sirve para ellos, para los niños, que es lo más importante para los niños y las niñas. Y impotencia, rabia, ya es segunda vez y no solamente en nuestra escuela, sino que en varios de las escuelas que están en el sector también el robo ha causado estragos en todas las dependencias de nuestras escuelas. Entonces queremos informarlo, darlo a toda la comunidad, que estamos muy tristes, muy enojados, porque este es el futuro de nuestro país. Sabemos que la delincuencia está siendo parte importante de los gobiernos de turno y creemos que tenemos que hacerlo más fuerte aún y estrechar lazo con la comunidad, con los vecinos, con las vecinas, para que nos ayuden a las escuelas municipales y no solamente a las municipales, sino que a todas las escuelas, cuando haya algún ruido, cuando haya algo que a usted no le llame la atención, algún personaje que ande por ahí camuflado, escondido, que ayude, que nos oriente, que llame a los carabineros para prevenir todos estos daños que se les hace, no solamente a nosotros los trabajadores, sino que al futuro de nuestro país. Aquí los chicos y chicas estaban muy tristes porque se enteran de esto, se ponen a llorar, tenemos que hacer una contención emocional y lamentablemente quedamos a disposición de estar encerrados, de cada vez cerrar con más llaves, con más rejas, con más soldaduras, todo nuestro material de trabajo que es importantísimo para que ellos puedan estudiar y venir a pasarlo bien, que es lo que nosotros queremos entregar como comunidad. Claro, justamente, como usted dice, están cada día más encerrados. Hicimos un recorrido por esta escuela de párvulos y nos dimos cuenta que cada vez hay más soldaduras, hay más candados y en esta oportunidad parece que el ladrón, delincuente, tuvo bastante tiempo, que intentó por un sector, no le resultó y fue al techo y ahí logró entrar. Claro, rompió varios pizarreños, trató de sacar por un forado todo este material que te digo yo, quedó material que lo dejó porque creo que no pudo levantarlo para llegar al techo e intentó, me imagino, con alguna otra herramienta meter bulla, pero usted decía lo de la bulla, porque siento que con un ladrón, o sea, con un diablo, con algún fierro, trató de abrir las puertas, las rejas y menos mal que no lo pudo hacer porque si entra y ahí queda a disposición de todo lo que ustedes están viendo, computadores y otro material que también se puede ocupar. Y da lata también decirlo porque a lo mejor pueden estar escuchando, lo pueden estar viendo y que lata también que ellos puedan entrar, creerse el dueño y poder robar lo que ellos deseen para poder después reducirlo. Me imagino reducirlo en algún lugar y poder generar lucas para ellos. Claro, porque se llevaron cosas de aseo, veíamos por ahí que incluso que quedó un saco con estos envases de amonio cuaternario que tanto se usaron y que se siguen usando, pasan a ser hábito higiénico en todos los lugares, pero ya eran paños para limpiar, todo este tipo de aseo, pero en otra oportunidad puede haber sido otras cosas. Que, bueno, ustedes se van a seguir, me decía, fuera de cámara, enrejándose. Claro, que es lo único que nos queda, como se ha visto a lo largo de todo Chile, enrejarse es la solución. Lamentablemente cada vez estamos con las manos más cruzadas en esto que es tan importante que es cuidarnos, protegernos, y estos espacios que son espacios para que los niños y niñas puedan venir a descansar, a estudiar, a aprender, a jugar, a pasarlo bien. Cada vez se está haciendo más pequeño el espacio para poder darle todos estos beneficios que tiene nuestro jardín y nuestra escuela. Entonces, se ve quién es, se ve que salta, se ve que se va con dos o tres bolsas, saco, caminando tranquilamente a las seis de la mañana. Y esperamos que esto no se vuelva a reiterar. Vuelvo a insistir a crearle una conciencia a la comunidad de que uno entiende, uno sabe que el vecino está al lado de cada casa y uno ve que hay gente que no es del lugar. No sé si a las seis de la mañana va a estar atento a que si hay gente o no extraña a la comunidad, pero crear conciencia de que si ve algo extraño, que llame a los carabineros, que llame a las redes de apoyo para prevenir todos estos tipos de robos. Lamentable noticia que no es la primera vez que ocurre en este sector. También en algunas oportunidades hemos dado la información de algunas casas. Y lamentablemente en esta oportunidad ha sido la escuela de párvulo Peter Pan, que tenemos entendido que durante este segundo semestre ya es la segunda vez que ha sido foco de delincuencia. Adelante ustedes en los estudios.